Saludos, vean este video Cuidado Pésalo, pésalo Pésalo, pésalo Comando, dele para acá, ven ya que está aquí dele para acá, comando, que está aquí Estas son de las cosas que nosotros como país Debemos empezar a cuidar Debemos empezar a respetar Y debemos empezar a corregir No es posible que como si usted fuera La Dirección General de Migración Esté cayéndole atrás a un grupo de haitianos No es posible como si usted fuera policía De estos, usted esté carreleando a un ciudadano Aún fuera de la nacionalidad que sea A un ser humano Miren, ustedes más que nadie saben Que yo no estoy de acuerdo Con la libertad que se le ha dado a muchos Con el tema haitiano Ustedes más que nadie saben Que ha apoyado al cien, ciego Todo lo que hace la Dirección General de Migración Por entender que está haciendo lo correcto Por nuestro país Ustedes más que nadie saben Que somos de aquellos que vive enfrentando Aquellos dominicanos Dominicanos traicioneros de la patria Desde la frontera Que están a cada momento Haciendo, buscando la manera Haciendo lo posible Porque la patria Ustedes saben que En cuanto a lo que tiene que ver Con la construcción del canal Nosotros tenemos nuestra posición firme Que la República Dominicana Debe preservar sus aguas Y controlarlas Pero no puedo estar de acuerdo Con que algunos ilusos Algunos lucidos Algunos malos dominicanos Estén persiguiendo Como si ellos fueran La Dirección General de Migración Que le estén cayendo atrás A esta gente Que lo que estés trabajando Como muchos ingenieros Ladrones, abusadores Están haciendo Están trayendo Un grupo de haitianos Lo ponen a trabajar En construcciones Lo ponen a que se pasen Una semana entera Pegando blog Haciendo mezcla Cargando Haciendo fuerza Y al momento del pago Los sábados Están llamando a migración Para que vayan a buscarlo Para no pagarle Para robarle su dinero Para hacerse rico Con el sudor De un inmigrante ilegal Sumay a toda esa gente Muy mal por ellos Muy en contra estamos De el trato inhumano A cualquier ser humano Sin importar De donde sea No estamos de acuerdo Con la migración ilegal No estamos de acuerdo Con todo esto De pelear O hacernos De la vista gorda Cuando pasa algo Como esto Sin embargo No estoy de acuerdo Con la persecución De manera Inconsciente Porque hay que ser Muy inconsciente En fin No es la visión De nuestro país Sino es la visión Del presidente Y no debería ser La visión De ningún dominicano Que maltraten A un haitiano Para sacarle dinero Para ponerlo a trabajar Y después Entonces llamarle a migración Como tampoco creo Que nosotros Debemos de caer de atrás De manera particular Y que Vengo que migración Que nosotros Que te llevamos Que te vamos a mandar Para tu país Mentira Suyo Eso no está bien En ningún En ningún país Del mundo Debe hacerse eso Con ningún ciudadano Hay procesos Como lo está bien Haciendo La dirección general De migración Que está deportando De manera regular A todo aquel Que esté de manera Irregular En el país Están haciendo Unas repatriaciones De manera Legal Contra todos Los que están De manera Ilegal En el país No solamente Con haitianos También con otras Nacionalidades Dejemos que migración Haga su trabajo Señores Si usted entiende Que hay alguien Que está ilegal Y quiere llamar Y denunciar Denúncielo Es libre Pero usted mismo Asumir Como usted es migración Así no No estoy de acuerdo Con eso Y estoy seguro Que la gente Que trabaja en migración Tampoco Va a estar de acuerdo Como tampoco Apoyamos a los guardias Que están Vendiéndose la frontera Para dejar pasar Haitianos De manera ilegal Tampoco de acuerdo Ahora No podemos Nosotros Tomar Querer tomar Por nuestras propias manos La justicia Que creen ustedes De esto Vayan dando like Al video Y comentando Sobre esto Porque Le voy a hablar De otro tema Perdió la vida Cecilia Priego Ustedes recuerdan Señores Póngame una foto Señor director De Cecilia Priego Actor Actriz Perdón De la novela La serie La Reina del Sur La reconocida actriz Cecilia Priego Famosa por sus destacados roles En producciones Como La Reina del Sur Pantera Amsterdam Falleció Señores En México A causa De un cáncer Cérvico Uterino Solamente Tenía esta mujer Señores 36 años Jovencita Que acaba De perder la vida Esta triste noticia Fue comunicada Por su padre El señor Freddy Persa Quien también Es conocido Por su participación En La Voz de México Hace algunos años Atrás Persa Compartió Sus sentimientos En Facebook Expresando No puedo recordar El día Ni la hora exacta Pero desde el inicio De esta batalla Contra tu enfermedad Comencé A agradecer a Dios Por tus caídas Y tus recuperaciones Entendí que no era fácil Para ti Ni para nosotros Pero siempre mostraste Una fortaleza Admirable Fe inquebrantable Y una determinación Incansable Para vivir Como una auténtica Guerrera Dice él Venciste Esta enfermedad En dos ocasiones El motivo Del mensaje De Persa Continuó Hoy se cierra Un telón De tu vida En la tierra Pero estamos seguros De que tu presencia Y tu legado Perdurarán Y continuarán En el cielo Donde seguirás Organizando Y creando Teatro Para tus abuelos Tíos Primos Y amigos Que ya no están Con nosotros Siempre serás Nuestra niña Ceci Señores Un mensaje Muy emotivo Donde Vemos En este momento Cuanta gente Joven Está perdiendo La vida A causa Del cáncer Seamos Consciente De lo que Está pasando No podemos Ignorarlo Hay que decir Hay que decir Que hoy en día Esto es como si fuera Una enfermedad Común Son muchos Los casos De cáncer Y es mucho El dolor Que pasa En las familias Que tienen casos Con familiares Porque El más afectado Claro Es el paciente Pero Estos casos Envuelve a toda La familia Gente que Imaginen No solamente Por lo costoso Sino por el sufrimiento De aquellos pacientes Que también Sus familiares Cercanos Lo están sufriendo Cecilia Priego Nació en Tabasco México Y estudió Licenciatura en gestión Y promoción De la cultura Así como Actuación Ya ustedes vieron Ahí La foto De De ella Una mujer Que actuó Señores En la Reina del Sur Y otras también Ahora ustedes Comenten sobre este tema Compartan el video Suscríbanse al canal Activen La campanita De notificaciones Para que cada vez Que hagamos videos A usted Le llegue De primero También Quiero que puedan Seguirnos En las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Estamos ahí Como Arroba 829 Music Y el mío El mío Personal Arroba Adam Lester Gracias por el seguimiento Nos vemos En el próximo video